Y la más importante, para cuando llegue a Japón, nos encuentre con un japonés, uno nunca sabe, esta es la palabra mágica, sirve para cualquier situación. Por favor, quiere unigo Zen Zen o Akai Masen. Ahora se quiere Zen Zen o Akai Masen. Si llega ahí a Japón, nos encuentra con un japonés y le dice mal, ¿qué hay que decir? ¡Wow! No puede viajar con eso.